El pool de tres, la próxima, es el cinco y seis. Círcula, salida, pareja, rápidamente, Rerana, con French and Princess. Van a disputar la punta, la favorita, Cosita Dulce. Queda en el tercero, afuera va quedando el ejemplar Macarena en el último lugar. Mira, avanzando siempre, exitosa. Ando faltando, 950 metros para la meta. Adelante, se fue por una cabeza, el ejemplar, Rerana, afuera. Precious Princess presionando en el pote de los ochocientos. En el tercero está Cosita Dulce, 24-1. En el cuarto va quedando Macarena. Adelante, se fue Precious Princess, medio cuerpo. En el segundo, Rerana, y afuera, Cosita Dulce. Comienza a apretar el paso. En el cuarto lugar, distante, Macarena. Ando faltan 500 metros. O la parte de afuera, se fue Cosita Dulce. A la punta, con tres cuerpos, se está abriendo. El segundo lugar, Precious Princess. Rerana tratando de responderle, 49-3 para la media milla. Faltan 300 metros. Adelante está Cosita Dulce. Le está diciendo adiós a esta agrupación. El segundo está Rerana. Afuera viene avanzando Macarena. Adelante está el ejemplar Cosita Dulce. Está brincando en esta segunda carrera. El segundo lugar, lo está buscando Macarena. Rerana en el tercero. Danó fácil Cosita Dulce. El segundo lugar para Macarena. Después llega Rerana afuera, exitosa en el último Precious Princess.